Pablo, bienvenido a Museo Colombia, ¿cómo estamos? Bienvenido, me marcó bien. Oye, bien bonito el vio, ¿no? Sí, vamos a ver la comuna, Marco, vamos a ver la comuna. Vamos a mostrar la comuna. ¿Esa es la comuna 3? No, es que Medellín es esto, hermano. ¡Pipe! Medellín es urbanismo, Medellín es innovación, Medellín es la comuna. Entonces, quisimos hacer este pesaje aquí de manera especial con nuestros patrocinadores Smartfit y nos acompañaron dos freestylers mostrando su talento, dos freestylers de acá de la comuna. ¿Por el papel está una velada interesante, Pablo? Sí, yo sabes que las veladas de nosotros aquí son peleas naturales, los managers cuando depositan la confianza en nosotros saben que aquí el tema de juzgamiento es supremamente transparente, los rivales vienen tranquilos, entonces eso le da mucho más, eso le da un toque diferente a la pelea. ¿Cuál te va a gustar más? A ver, hay una pelea muy especial que es entre dos amateur que han estado, son pesados, son súper medianos, que han estado en Selección Medellín luchándose ese puesto. En el papel parece que no, porque uno va a debutar y el otro apenas tiene dos peleas, pero esa pelea va a dar de qué hablar, Marco. Bueno, invita a la gente que mañana... Hombre, espero que nos acompañen mañana, ya pusimos nosotros nuestra parte, acá están los peleadores pesados, tenemos todos los patrocinadores que nos apoyaron, solamente falta que el público nos acompañe, nada más, para que esto sea un éxito y podamos seguir haciendo este tipo de eventos, Marco, y empezar a sacar campeones de aquí de Colombia. Nosotros no tenemos que formarle el récord a nadie para mandarlo a México, a Argentina, sino que vamos a sacar campeones acá internacionales. Muchas gracias, hasta la próxima mañana. Ahí estamos.